Un grupo de mujeres costureras decidió iniciar para emprender una cooperativa para salir hacia adelante en medio de la crisis económica. Hace dos años decidimos como cooperativa a raíz del cierre de una fábrica que por 42 años llevaba funcionando. Ante la crisis económica que se encuentra en nuestro país decidimos constituirnos como cooperativa, a lo que nos ha dado muy buenos resultados. Aquí nosotros nos dedicamos a hacer las togas para la escuela camisas, tichets, uniformes de educación física para escolares y todas las clases de textiles. Somos seis socias y todas pertenecemos a la directiva. La cooperativa industrial de la aguja de Calley comenzó con la idea de confeccionar solamente togas sin embargo ahora se dedican a coser todo tipo de piezas de vestir para escuelas y otras instituciones. El primer año fue un poco difícil pero ya gracias a Dios a través de las redes y de otras comunicaciones nos estamos dando a conocer y nos está yendo mucho mejor. Aquí tenemos uno de los reconocimientos que nos hizo el municipio de Calley en las fiestas patronales del año pasado adicional a que nos donaron el cuadro que estuvo expuesto durante el tiempo de las fiestas patronales. Estamos inventando otros nuevos proyectos y estamos echando para adelante.